El Ejecutivo Yo solo no, el Ejecutivo que había en ese momento ahí Que la ayuda era al ciento por ciento Y cuando él venga, porque él quiera hacerle un video Porque él le digo, el por ciento que le da de las zonas Hay veces que no van completo Pero le garantizamos el ciento por ciento de la membresía Que se pueda mover ese día o de viernes Con lo mejor que tenga Venir con los zapatos suyos, venir bonito No, 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 no Quienes que hay No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.